hola como estan? hoy tenemos un mukpan 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 de sushi solamente hice una vez ASMR con sushi en un video con sami de hecho esta en mi canal por si lo quieren buscar esta super bueno hace ratito se me cayo sin querer un vaso de vidrio y tengo miedo de que me vayan a regañar por romper un vaso espero que no porque fue un accidente pero bueno voy a comerme primero sushi de mango porque es mi favorito aqui esta el maquito se me hace agua la boca de verdad aqui esta el maquito orgasmo inmediato a este le voy a poner un poco de salsa de anguila y y y y y y oigan oigan les queria contar que ya me van a quitar los brackets de arriba asi que van a ser los ultimos dos meses que subire videos con brackets ay se cayo se cayo me gustan estas porque son friolitas mira me los he usado a mes los he usados y 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 Les gusta el sushi La verdad es que para mi es de las cosas mas ricas Que disfruto muchisimo Y que me encanta Yo soy de las que se lo metí todo completo a la boca Pero la verdad es que no me gusta la boca Se los gusta el sushi Y yo lo que te gusta El sushi 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 ¡Hasta la próxima! hay que aprovechar tantito que tenemos este micrófono me gustaría que me dijeran que quieren que les grabe el pájaro que quieren que les grabe con estos micrófonos si les gustan mis videos no olviden suscribirse y darle like like, 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 like perque, 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 se me cayó odio que se me metan en los parques de verdad que siento todos mis parques llenos de comida todo lleno de comida cañón no olviden de suscribirse a mi canal no olviden de suscribirse a mi canal eso es si os saraine y desigualdades pues, que van a comer van a sufrir mucho si tienen hambre pues en la noche yo digo le voy a poner este dulce me encanta el dulce se está escurriendo se está escurriendo así son los adames son como frijoles verdes y le aprietas le aprietas aquí y salen como le llaman en sus países miren aquí está miren me encanta me gusta al de mango ponerle soya y al de aguacate ponerle tela de anguila que es mas dulce me estoy mordiendo me gustaria mostrarles mis brackets pero la verdad es que seria muy esqueroso y yo se como los tengo me gustaria me gustaria me gustaria me gustaria me voy a comer uno mas me lo acabo no se si acabo el melo se cayo se manchó la mesa no se si acabo el piloto ufff 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 Que rico Me veis, espero que les haya gustado este videito Y no me los acabe todos Pero si quieren otro video Comiendo sushi Y que me los acabe todo Comentenlo Abajito Y por cierto Ya se subió el primer capítulo de mi programa La chismografía Les va a encantar Se los aseguro Porque está muy cagado Ya grabé el segundo episodio Invitamos al tío Robert Que no sé si lo conozcan Pero es un comediante de aquí De México Que estuvo involucrado Y yo en algunos temas Con una chica Así busqué el tío Robert ¿Qué pasó? No nos contó el chisme Pero pues si estuvimos platicando con él Salieron chismesitos ricos Los amo mucho Los veo por la chila Ya se me olvidó conmigo La chismografía Los veo por la chismografía Los amo Bye